Hey que panza bros como estan? Yo soy Orlando y ustedes son bienvenidos a un nuevo video Hey que onda amigos como estan? En el video del dia de hoy como ya vieron en el titulo voy a imitar fotos de Juanpa suelita Si me emociona bastante porque bueno ya había hecho este video esta es la segunda parte de imitando fotos de Juanpa suelita y en el video pasado, bueno no pasado pero en la primera parte de este en la primera parte de este video, bueno de esta seccion pues subí una foto a instagram y Juanpa le dio like y cuando lo fui a buscar tambien me comento una foto de instagram que por aqui van a estar apareciendo y ese video fue hace como no se hace un año o dos años asi que el dia de hoy es la parte dos es la parte numero dos y me emociono bastante bueno y va a ser un reto porque no podemos salir de casa todavia ya que no salio de casa y pues va a tener que ser dentro de mi casa del patio porque alla adentro no me dejan grabar asi que va a ser mucho mas dificil de lo que pensaba eligi fotos medio faciles porque Juanpa tiene en Francia con un leon muchas fotos que algun dia voy a imitar voy a ir a Francia a la y para no hacer largo este video esta va a ser la primera foto que vamos a imitar de Juanpa desnudo pelado asi que no se que me esta pasando pero Juanpa si llegas a ver esto sabes que yo te apoyo desde desde Vine desde que tenia 100.000 seguidores en Vine y eres mi ejemplo a seguir bro por siempre y analizando la foto Juanpa sale sin playera con un collar tres anillos rimel en los ojos yo se que tiene rimel en los ojos de seguro de seguro tiene rimel en los ojos y con el pelo mojado y sale asi asi que vamos a ponernos en contexto bueno no consegui los anillos porque no tengo anillos pero consegui este rosario de mi abuela que me va a poner como collar y mi hermano me ayuda a tomar las fotos aqui esta mi hermano tomándome la foto que me va a ayudar dejo de hacer la tarea por esto un like un like por mi hermano y la foto es como que de arriba para abajo rosario tijeras estamos batallando un monton porque no se porque por que Daniel porque no hace tomar fotos ah si cierto fin del comunicado bueno ya acabamos la primera que estoy haciendo no se a ver ven Daniel cuanto le das tu del 1 al 10 7 7 del 1 al 10 Juanpa yo le doy un 7 tambien 7 tambien vamos a ver como todavia no las edito asi que 7 7 vamos a hacer la siguiente foto dijimos que iba a ser la mas facil pero el fondo es lo que queremos que salga perfecto listo listo la vamos a hacer aqui en este arbol listo Daniel listo bueno ya hicimos la segunda aqui va a estar el resultado yo le pongo un 6 la verdad y tu Daniel un 6 y medio 6 y medio yo 6 porque como que la iluminacion es como que ya cuando esta bajando el sol y ahorita esta el sol a todo lo queda yo 6 y medio porque yo la toco ah si ok bueno 6 y medio tambien pues y vamos a hacer ahora esta a ver te la voy a poner en la cara mentira no te la puse jaja jaja ahora si tampoco te la puse ahora ya no ya no la voy a poner aqui o aqui y aqui y aca jaja bueno vamos a hacer esa esta mas facil bueno no voy a decir nada porque luego ni ni podemos hacerla asi que es la que es asi vamos a hacerla esta foto lo unico que necesitamos es una playera negra completamente negra bueno si con esta mas que suficiente y como que hay como luces de arbol o sombras asi que se como se dice que se difuminan con la piel y pues dos manos para hacer esto jaja asi que vamos a tomarla ya terminamos la tercera foto dos mas dos uno tres jaja entonces aqui va el resultado eh cuanto le pones daniel un ocho un ocho yo le pongo un nueve porque si esta padre y salio salio muy parecido verdad ya con la edicion que voy a tratar de que editarla igual todas las que estan las que estamos imitando pero si un ocho igual ustedes comenten aca abajo la calificacion de cada foto y no y pues ya y ya cambiaste la calificacion de repente por haber dicho una y luego otra este si si la siguiente foto que vamos a imitar es esta que esta aqui juampa trae como que algo en la cabeza es lo mas cercano que encontre esto no se osea de seguro se lo pidio a su mamá ay espérame de seguro de seguro le pidio a su jaja de seguro le pidio a su mamá el mantel de la cabeza pero pues yo encontre esto y como el fondo casi no se ve y es como el cielo nos vamos a subir al techo porque tiene mucha luz esa foto subirnos al techo cuando yo te la iba a aventar jajaja 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 ahi esta ya se maso ya magia magia Dohini Mira como voy a hacer esta transición y ya terminamos la cuarta foto aquí está el resultado yo le doy ¿cuánto le das tú Daniel? cuatro, ocho ¿cuatro? no, ocho mira, tú hazla así cuatro más cuatro fusión yo le doy sí, un ocho también un ocho a cinco porque batallamos mucho sí, es que batallamos mucho y sí, salió bien ocho a cinco vamos con la siguiente foto que es de noche así que nos vemos en la noche ¿cuánto da la cámara? no, no, todavía no le hago la transición todavía no bueno, ya voy a hacer la última foto con fuego solo que está haciendo un montón de viento y voy a batallar mucho y mi hermano está jugando a Fortnite es niño rata así que vamos a intentar hacer la última foto ¿qué es esta? bueno, creo que la vamos a hacer con encendedor con encendedor con cerido porque hace mucho viento no prende esto oye Daniel, alguien está detrás de ti ¡cállate! ¡ah, me quemé! ¡ay, menso! bueno, nos venimos para acá, para el cuarto porque había mucho viento y aquí y aquí así se... estamos batallando porque no nos sale este no es fotógrafo no, mentira tiene 12 años y está tomando buenas fotos felicidades y luego el encendedor se pone caliente y ahorita lo quemé así ¡no! pusimos la tele y estamos poniendo el flash del celular porque no se ve nada y no tenemos luces bueno, aquí no aquí donde estamos no hay luces de cámara ¿qué pasa? me quemé algo ¿por qué? los pelitos de la nariz bueno, ya acabamos la última foto batallamos un chorro para hacer esta foto porque creo que el otro encendedor de Juan Padre era uno de esos grandotes pero batallamos un chorro yo a esta foto le doy un ocho también porque nos esforzamos nos esforzamos salimos de nuestra zona de confort ¿y tú? un no, ya está no, no un siete y medio siete y medio ok, ok casi no nos salió bien pero le intentamos Juanpa si ves esto eres nuestro ídolo bro y bueno hasta aquí llegó este video ya saben que le pueden dar like comentar sus calificaciones porque y suscribirse a este canal Juanpa si ves esto te da un chorro algún día te voy a conocer yo sé vamos a hacer fotos juntos en otro lado así que suscríbanse denle like y nos vemos a donde vayamos oye tómame una foto yo no 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 ¡Gracias!